¿Eso quiere decir que alguien le contó algo? ¿No te parece vos? Franco. Sí. No me das nada. Yo desaparezco. No me ves nunca más. A ver, pará, pará. Nada más que me vaya. Nada más que eso. Por favor, no me das nada. Pará, pará, pará. Porque puede ser que yo no me explique bien. Puede ser que vos no me entiendas. O puede ser tal vez que a vos todo te importe un carajo. ¿Qué ojo? Es una alternativa. Ahora yo te digo algo, pibe, conmigo no se juega. Yo perdí mucho por tu culpa. Ya te dije, Franco, que... Oye, menene. Perdí mucho. Está bien, es parte del negocio. A veces pierde, a veces se gana, está bien. Ahora, ¿qué hago con vos? ¿Qué hago con vos? A ver, por ejemplo, le digo a Tomás que vos sos un traidor. No, pará, pará, Franco. Vos no podés hacer esto. Yo creo que se me da la gana, pendejo. También te puedo matar. Pero una bala es mucho más caro que lo que vale tu vida. ¿Entendés? Franco. Yo voy a hacer lo que vos quieras. Está todo bien, pero no me pongas enfrentado a Tomás, por favor. Mirá, lo que yo quiero es que labures 100% para mí. Quiero que te dejes de hinchar las pelotas con las contradicciones con tu amiguito. Además, quiero que sepas que si se te ocurre escaparte, por ejemplo, toda la policía labura para mí. No. A ver, pide, yo soy la policía. ay, no está la puta madre que lo padeó. ¿Con quién hablás? Con mi hija, ¿con quién voy a hablar? Don Encontro, la cagaría a trompadas. Bueno, Gaby, ella hizo eso para defenderte. ¿Entendés? ¿Qué pasa que todo el mundo me quiere defender? ¿Qué soy? Tengo cara de boluda, ¿yo? ¿Eh? No me aguanto estar acá adentro. Quiero salir y voy a pedir permiso para salir. No, 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 no. Yo te doy un consejo. Por favor, no pidas nada hoy. Por hoy, nada más. Si tenés razón. Bueno. ¿Tenés una pirina? No, no tengo acá. Bueno. Escuchá, escuché esto, ¿eh? Superlativo rendimiento del equipo de rescate de 099 comandado eficazmente por una hermosa rubia... No mentira, eso. ¿En serio? ¿Te lo juro? Ahí. No, no se ha pasado. Bueno, abro mi hijita. Escuchame, vamos a reconciliarnos. Por favor, te pido. Vas mal así, no vas mal. Vas muy mal. ¿Voy muy mal? Pero no vas a perdonar nunca lo que te dije el otro día. No sé, lo voy a pensar. Oíme, hablemos en serio, ¿sí? Soy un idiota, ¿está? No fui al carajo, no fui a la mierda. ¿Querés pegarme de vuelta? Pegame de vuelta. No, dale, listo. Todo eso, en serio. Pero lo hice de rencoroso, ¿está? Lo reconozco, soy un rencoroso de mierda. Bueno, está bien. Me cabés de acá a Luján y no me gusta que me cortes la cara. Listo. ¿Qué sé yo voy a decirte? Bueno, está listo. Te hemos superado, se acabó. Está bien. No te creo. Es que te fuiste a la mierda, mudo, con lo que me dijiste. Te fuiste a la mierda. Ya sé que me fui a la mierda, pero no te la tomés... O sea, te dije torta, ¿sí? Te voy a haber dicho vaga, te voy a haber dicho gorda, patona, qué sé yo, te dije torta, no es para tanto. No, vos te das cuenta que estás volviendo sobre lo mismo, loco. ¿Qué te pasa con las lesbianas a vos? Un 80% de los tipos les encanta, ¿viste? Les calienta. ¿Qué te pasa a vos? En las películas porno estás lleno de escenas así con dos mujeres. ¿Cuál es el tema? No, nada. Bueno, ¿me perdonás? Bueno, ya está, sí, te perdoné. ¿Seguro? Sí, dale. Ok. Hablando de porno, el diablo y la finolita Jones, ¿la viste? Toma, mirá, mudo. La tengo en casa, ¿en serio? Chao, buenas tardes. ¿Te lo das el viernes, si querés? Buah. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Lo hacés para demostrarme algo, sí? No, no te quiero demostrar nada, Marisa. Quiero que todo vuelva a ser como antes, nada más. Me quiero sentir cómoda con lo que digo, con lo que hago. Quiero que volvamos a ser amigas. Decime qué tengo que hacer, vos decime qué tengo que hacer y yo... No, no tenés que hacer nada. Porque cada vez que haces algo, está mal. ¿Entendés? Más relajate. No, no me hagas un personaje. Sé vos. Vos no sos que hay, Silvina. Gracias, doctora. De nada. Sí, la verdad es que este Martín se portó muy bien, ¿eh? ¿Con qué? Qué bien, se anotó un poroto con Laura, nada más. Si no, lo hizo por la brigada. Sí, qué sé yo, si fuese así, ¿qué? No, nada, 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 pero... O sea, bien que se levantó a Laura, o sea, no es que lo hizo por la brigada ni nada. No pensemos que no se hizo un favor a todos, pues nada que ver. Claro. ¿Y Laura lo hizo por la brigada? Laura sí, Laura lo hizo por la brigada. Me parece que a ella hay que agradecer. ¿Le agradeciste ya? No, no tuve oportunidad. La verdad que debería, porque por más que tenga onda con el tipo, no es fácil pedirle una cosa así. No, Patricia, onda, onda. Onda es otra cosa, escuchame, onda. ¿Qué es onda? Laura está confundida con un chabón que le muestra una cosa que no es. Es eso, se va a pegar un palo, acordate de lo que te digo. Y cuando pase eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? ¿Qué hacemos con vos? O sea, cuando Laura vuelva a estar soltera, ¿qué va a pasar? ¿Me estás cargando? No. ¿Y qué te pasa, Patricia? ¿Pero qué? ¿Te quedaste enganchada con lo que dijo Franco, eso de que nunca me ibas a tener? ¿Qué te pasa? La verdad que a veces siento eso. Yo te amo. ¿Y si un día no me tenés, qué te pasa? No me levanto más de la cama. Me muero. Oye, hace ocho años te fuiste con el chabón a Miami y sentí que me moría. Yo ya sé lo que es. ¿La verdad? ¿Qué? Posta. Posta. Dame un abrazo. Qué grasa que soy. Pero no podés. ¿Me escuchás, mamá? ¿Me escuchás, vieja? No podés hacer lo que se te canta, ¿entendés? Porque este es mi trabajo, es mi jefe y es mi vida de última. No te me hagas la dolida, dejate de joder. ¿Sabés el quilombo que me metiste acá adentro? O sea... ¿Me cortó? Che, yo la leí de atrás para adelante, de adelante para atrás. Este señor periodista en esta nota no habla del enfermero, que salva vidas. Escuchame, eh... Y no es guardavidas. Yo voy a salir un minuto, ¿me podés cubrir? Sí, está bien, pero ya me matas, decime, voy a salir. ¿A dónde vas a salir? A matar a mi vieja. No, pará, nena, Gaby. ¡Ey! ¡Escuye, Gaby! Correte, marito. Acá está en mi lugar de laburo. No tenés que estar acá leyendo el diario, ¿viste? Ay, el sargento García. ¿Qué pasa? Te agarro un ataque. ¿Por qué te has... No, yo estoy trabajando, vos estás leyendo el diario, ¿viste? Esa es la diferencia. Mirá, mi amor, vos cada vez que te peleás con la rubia, te agarra un ataque de caspa que no te soporta nadie, ¿eh? Perdóname. Bueno, basta. Ya está. Te voy a dar un consejo. ¿Qué querés? No peleemos. De onda. ¿Por qué no te buscás una novia, eh? Que te atiendan un poquito mejor mi vida. ¿Vos no te buscás un novio, marito? Vos buscás tu novia, así te dejás de meter en la vida de los demás, ¿viste? ¡Qué agresiva que... Sí, agresiva. Por un poquito. Vos no sos la que yo pienso que sos. Tengo que hacer una ceremonia. Permitime. ¡Satanás va a ir embora! ¿Cumpleaños? Dicen que es tu cumpleaños acá. Sí, sí, es mañana mi cumpleaños. Pero no me gusta que nadie sepa, ¿eh? Porque no quiero ni los festejos, ni la velita, ni nada. ¿Lo querés soplar novia? Nada. ¿Qué es esto? Ah, eso te lo dejó el filito ese nuevo que tenés. ¡Más respeto! ¡Más respeto! Las fotos son para que se las regales a tu viejo. Va a estar orgulloso. Espero que te gusten. Pensé que era una manera de estar cerca. ¿Qué haces, Leya? ¿Qué haces leyendo? ¡Qué novelón! Sí. Permiso, Patricio. Sí, pasá. Sí. Mirá, hablé con un colega que tiene un centro de diagnóstico y la pueden atender a tu mujer gratis. Le pueden hacer todo el estudio completo. ¡Qué bueno! ¿Completo, digamos? Sí, completo. Uy, qué barro. La verdad que me sacaste un peso de encima. Bueno, me alegro mucho. No, porque viste que los estudios te arrancan la cabeza y la verdad que Guita no tenía y el estudio hay que hacerlo. ¿Está asustado? Un poco. Un poco sí. Es muy común lo que ella tiene. En la mayoría de los casos no es grave. Ojalá. Bueno, manteneme al tanto. Yo quiero ver el estudio, por favor. Tráemelo. Seguro. Sí, doctora. ¿Qué? Gracias. No, por favor. Tu periodista. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se portó un fenómeno tu periodista? ¿Por qué es mi periodista? ¿Por qué es mi periodista? Sí, porque es Manducaste ahí un poquito abajo. Sí, bueno. Pero está todo bien, hace tu vida, loca. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Vos escuchaste un comentario? ¿Alguien te dijo algo? ¿Alguien te dijo algo? Te voy a arrancar diente por diente, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué? Porque andá bojeando. Pues le comento al señor que ahora tengo un cuñado nuevo que tengo. ¿Cuñado? ¿Viste? Y el 22, y el 22. Por despar, por despar, arden. El Galancete, ahora el periodista, después siempre. ¿Por qué, cuñado? ¿Qué? ¿Porque vos tenés una hermana? Sí, tengo una hermana. ¿Quién es? Vos. Y muchas cosas más sos. ¿Ah, sí? Algún día te lo voy a decir. ¿Puedo tocar violines? Una por una. ¿Violines puedo tocar? Cerrá la boca. Correte de nuevo. No, mamá. Me gusta cuando estás engarando. Estás mucho mejor así. Brigada. Ah, maje Popeye, soy yo, Sandra. Ah, ¿qué haces? ¿Querés hablar con Rubén? Y sí, lo estoy llamando al directo, pero no atiende. ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿De lo de la madre de Gaby? Sí, me enteré. Yo te juro que ya no sé qué hacer, ¿entendés? Me tiene harta esta gente. Me tienen harta, ¿entendés? Yo no... No sé, no me dejan en paz. Están detrás de Rubén como si fueran vampiros. Yo tengo que hacer algo. Tengo que ir a hablar con esa mina, ¿entendés? No, eh... Quedate en el molde. Vos no hagas nada. Yo no puedo no hacer nada. No puedo no hacer nada y quedarme tranquila. Vos hacés mi caso y quedate en el molde. Esa gente no es para joder. No, yo no puedo quedarme tranquila y dejar que me sigan jodiendo la vida, ¿entendés? Pará, Sandra. ¿Me escuchás? Si alguien sabe dónde vive, Gaby. ¿Para qué querés saber dónde vive, Gaby? Pará de boludear, puede ser que para de boludear estoy preguntando algo. ¿Ahí sabe dónde vive, Gaby? Bueno, disculpáme. ¿Qué tengo que estar antes de... Preguntar a ella. No sé, salió, no la vi. Aperta un montón de la computadora, fíjate en el legajo. Estamos todos muy nerviosos, ¿viste? Así, bueno. ¿En el legajo? ¿Cómo es esto? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno.